Para el señor delegado, ese Sigue ladrando los perros, señal que voy avanzando Así lo dice el refrán, para aquellos que andan hablando De la gente que trabaja y que no anda vacilando Y el que no le viene al saco, pídalo a su medida Como el tío no anda en tu mano, a que se arriesgan la vida Traigo una super focada, y los traigo ya en la mera Para hablar a mis espaldas Para eso se pintan solos, porque no me abran de frente A razón temen al mono, ya saben con quién se meten Vengan a rifar la suerte Y échale compa Rafa Es para mis compas de Tunititlán A mí nadie me dio nada, todo lo que tengo es mío Con el sudor de mi frente, he logrado lo que he tenido Solo la vida le debo a mis padres tan queridos Agua, 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 como te quiero Guasave, tierra, me heredas Luego que me ando paseando, los dos trenos, se me heredan Luego llego de pasada, pa' visitar mi familia Lleguen chillando sus negras Los que tarden el camino, y los que me dan la prensa Acuden en un amigo, ya les canta este corrido Acontece el amigo Sí señor, ahí quedó el corredazo Como decía el señor ese